¿Qué pasa con el ministro de Gobierno de Río Negro? Y en este sentido, por la cuestión salarial digo, vienen realizando algún tipo de avances importantes. Sí, nosotros para recordar un poco la audiencia, tuvimos paritarias hace muy poquitas semanas, donde hicimos un ofrecimiento de un promedio de un 22,5% de aumento a todos los trabajadores del Estado. Esto se llevó adelante en la mesa de la función pública y también en la paritaria docente, para que la gente entienda el procedimiento. Después, los gremios fueron a sus bases a consultar esta propuesta que hizo el Gobierno, que es una propuesta, si uno la pone en el contexto de la pandemia y la compara con el resto de las provincias, es una propuesta muy, muy buena. Son muy poquitas las provincias que hoy están trabajando en dar aumento a los trabajadores del Estado, con lo cual tuvo una aceptación muy grande esta propuesta. Y después la gobernadora, por decreto, ratificó este aumento del 22,5% con una particularidad, que nosotros la anunciábamos ayer, que ya la teníamos decidido hoy antes, es que no impacte en el sueldo de los funcionarios, porque nos parecía lógico que en este contexto así debía ser. Los esfuerzos tienen que estar en los trabajadores y no justamente los funcionarios. Y hoy en la mañana, bueno, y esto, si bien tiene un consenso muy amplio del aumento que se dio, también somos conscientes de que hay un reclamo de ciertos trabajadores de la salud que nos vienen pidiendo que ajustemos algunas cosas. Nosotros esta mañana tuvimos una reunión con el Ministro de Salud y toda la conducción del gremio de ATE, donde de alguna manera les clarificamos y les ratificamos este aumento del 22,5%, pero aclaramos algunos puntos que por ahí no estaban tan claros, que esto me parece importante que los trabajadores de la salud lo sepan, que es que este impacto del 22,5% promedio en los salarios del Estado, que se pagan con esta suma de 6.000 pesos, que eso es todos los meses más del 10%, por eso decimos que el promedio es 22,5, porque no es 6.000 pesos como una cuota única, es 6.000 pesos todos los meses más el 10%, que eso equivale a un promedio de 22,5, y ese promedio de 22,5 se aplica también a las guardias y horas extras, con lo cual el incremento realmente es importante, sabemos que nunca alcanza, pero sí alcanza los niveles de inflación que hemos tenido en el año, y en este contexto de crisis económica y financiera, frente a provincias que prácticamente no están aumentando los salarios de los trabajadores, frente a un gobierno nacional que está de alguna manera también en plena paritaria, pero no está yendo por este nivel de aumento, la verdad que creemos que es un aumento realmente considerable dentro del esfuerzo que puede hacer el Estado, y nos interesaba charlar con ATE para clarificar esto, y también clarificar que nosotros desde el primer día hemos manifestado, íbamos a trabajar para ver la ley de insalubridad, que es otro de los pedidos que nos viene haciendo el gremio ATE para los trabajadores de la salud, que lo vamos a trabajar a nivel provincial, pero sobre todo a nivel nacional, que es donde compete tomar esa decisión. Y Rodrigo, ¿estos 6.000 pesos en algún momento podrán ser incorporados al básico? Sí, por supuesto que eso hay que evaluarlo, hay que verlo con el recurso del tiempo, nosotros quedamos en diciembre a volver a juntarnos con los gremios para seguir dialogando en función de estos aumentos que vamos atorgando, por supuesto que el diálogo siempre está abierto y estamos dispuestos a mejorar, ahora bien, en este contexto era el mejor ofrecimiento que podíamos hacer en función de la recaudación del Estado, que hoy no es la mejor, sabemos que tenemos un parate económico muy grande, tenemos sectores de la economía que hoy no nos permiten tener los ingresos que teníamos antes, como son el sector del turismo, que representa el 30% del Producto Bruto Interno de la provincia, que está completamente paralizado, el sector hidrocarburífero ha perdido muchísima plata en función de la baja en la actividad, y todo esto impacta en las arcas del Estado y eso impacta en las posibilidades que tiene el gobierno para incrementar suelos. Ahora bien, en este contexto, que el gobierno siga pagando los salarios en tiempo y forma, que tenga la posibilidad y la decisión política de poner en valor a los trabajadores públicos y sobre todo a los trabajadores esenciales para que tengan un aumento de estas características, que es algo inédito hoy a nivel país, creo que habla un poco de qué es lo que está pensando el gobierno y qué es lo que ve el gobierno para con sus trabajadores, que son los que están sosteniendo de alguna manera todo esto que está pasando. Bueno, y el gesto político de congelarle el salario a los funcionarios. Sí, eso se caía de maduro que la decisión de la gobernadora en el primer día lo habíamos charlado y ella tenía esa decisión en función de qué es lo que realmente corresponde en este contexto, donde los primeros que tenemos que dar el gesto y el ejemplo somos nosotros, y que de alguna manera los pocos recursos que tiene el Estado se vuelquen a los lugares que más lo necesitan, que son los trabajadores y sobre todo el funcionamiento del Estado. Rodrigo, digamos, después de lo ocurrido con la policía, más la paritaria y esta circunstancia, ¿ustedes consideran que ya la cuestión salarial, por lo menos para el año en curso, va a quedar zanjada? ¿Todo tipo de diferencias? ¿Y podrá haber normalidad en la actividad dentro de esta nueva normalidad? Sí, nosotros creemos que sí, Raúl, porque cuando uno, de hecho lo hablábamos en la función pública, cuando uno hace las estimaciones de inflación para este año, nosotros estamos prácticamente igual o por encima de la inflación. Creo que en un contexto como este es un logro muy importante, y a nosotros nos da la pauta, y sobre todo por la respuesta que hemos tenido los gremios a la propuesta del gobierno, nos da la pauta de que el año va a transcurrir sin ningún tipo de problema, y bueno, veremos el año que viene cómo acontece, sino también hay que ver cómo se dan los índices de inflación el año que viene. Hay muchas variables en juego que no las podemos realmente evaluar, pero creo que estamos en un muy buen nivel de acuerdo con todos los sectores, incluido el de salud, con esto que te comentaba recién, que es el 22,5 en guardias y horas extras. Creo que vamos a tener paz social sin ninguna duda en los próximos meses. Había un hecho político gremial que también me parece que se puede poner sobre la mesa, como todo lo que sirva para limar asperezas o generar consenso, siempre tiene un aspecto positivo, y es que el secretario general de UPCN, Scalesi, habló días pasados de que dijo textualmente, hablé y le pude decir lo que pensaba al ministro Buteler y siento que me escuchó. Digo, ¿puede haber un nuevo canal de diálogo con UPCN? Nosotros siempre lo dijimos, Raúl, nosotros tenemos diálogo con todos los gremios en los ámbitos de la formalidad donde corresponde. Tenemos la mesa de la función pública donde hacemos nosotros los acuerdos salariales correspondientes, donde están los gremios representados, en este caso el gremio de UPCN, y siempre tienen la posibilidad de dialogar con nosotros en el marco de esa mesa, que es la legal y que es la que nosotros utilizamos para negociar los sueldos de los trabajadores del Estado. Bueno, creo que ese diálogo siempre estuvo. Ahora bien, después, es cierto que con ATE hemos tenido otro tipo de diálogo que está por afuera de la función pública, propio de un vínculo un poco más dialoguista que tenemos en algunos temas puntuales, pero creo que el diálogo que existe con todos los gremios y el diálogo que se caracterizó de este gobierno, aun cuando UPCN dice lo contrario, desde que Estarberto le dió como gobernador y hoy a la ver a carreras de gobernadora, que los gremios tienen la posibilidad de manifestar todos sus reclamos, y nosotros los escuchamos y los tomamos en cuenta, en los lugares donde se hacen los reclamos, que es en la mesa de la función pública o en la paritaria, en la mesa de paritaria docente. Creo que eso siempre estuvo ahí, siempre estuvo este error de UPCN de pensar porque no tenemos una relación tan fluida por fuera de esas mesas, no hay diálogo con ellos. Eso parece que es todo lo contrario. La pandemia, digamos, ya todos conocemos los resultados, las estadísticas, los números. ¿Qué les preocupa a ustedes hoy por hoy de esta situación? Sí, nos preocupa el futuro, el futuro inmediato, te diría que es la temporada de verano. Yo, como bien decía recién, el turismo para nosotros representa un 30% de autoducto interno, pero no solamente eso, representa muchas fuentes de trabajo. Y la temporada de verano hoy queremos nosotros que sea una realidad, pero depende de muchísimos factores que no necesariamente tienen que ver con nosotros, porque depende de la cantidad de casos, de la pandemia, de la vacuna. Estamos tratando de armar una prueba piloto en Bariloche en el corto plazo, estamos expectantes de qué hacen acción con los vuelos y los micros de larga distancia. Acordamos con el intendente de San Antonio de que los propietarios de casas puedan arreglarlas pensando en la temporada de verano, pero la gran preocupación que tenemos es si esa temporada de verano en el país y en la provincia de Rio de Janeiro realmente va a ser una realidad o no. Y eso es un poco lo que nos quita el sueño hoy de alguna manera, pero estamos trabajando fuertemente para que esa temporada exista. Después hay variables que nosotros no manejamos, pero sí tenemos que estar preparadas para cualquier contingencia que pase. Por eso lo que estamos haciendo es prepararnos para tener un turismo administrado, con protocolos y que la gente de alguna manera se contagie lo menos posible y si hay alguien que está haciendo turismo en la provincia de Rio de Janeiro y se contagia, que no sea una persona de riesgo porque esas son las personas que después terminan ocupando una cama de esquema sanitario, con lo cual el trabajo es muy arduo en cuanto a que esos protocolos sean muy efectivos y realmente se cumplan. Finalmente, hablábamos recién de la cuestión vinculada a lo salarial. ¿Ustedes estiman que van a poder cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios e inclusive el aguinaldo a fin de año? Hay cosas que son imposibles de pensar o de definir ahora. Falta mucho para el aguinaldo, falta mucho para el mes que viene. Lo importante es que nosotros... Esto es una situación que se evalúa y se analiza mes a mes. No podemos hablar más con un mes de anticipación. Lo importante es que hoy estamos pagando los salarios en tiempo y forma, estamos en pleno cronograma de haberes. Creo que en eso somos una provincia que se ha transformado en una provincia ejemplo en cuanto a poner en valor al trabajador del Estado con su cronograma, con sus aumentos, con su puesta en valor. Ahora bien, la pandemia nos hace pensar y vivir el mes a mes en función de también lo que nos marca Nación, en función del vínculo con Nación y las políticas y economías que están tomando Nación. También repercuten necesariamente en la provincia. Nación nos ha dado una mano muy grande para afrontar toda esta pandemia y también de alguna manera dependemos de eso. Y al igual que todas las provincias, estamos todos en la misma situación. Con lo cual es muy difícil tener una definición concreta de qué vamos a hacer acá tres meses, pero sí lo importante es que estamos dando un aumento que podemos pagar y estamos en pleno programa de pago que estamos ejecutando. Rodrigo, gracias por atenderme. No, Raúl, gracias a vos. Un saludo a todos los días. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Muy bien, hablábamos con el Ministro de Gobierno de la provincia de Río Negro. Me estoy refiriendo a Rodrigo Buteler, con quien teníamos contacto aquí en la mañana de Leuquince Radio Viedma. Esto lleva a ustedes la mano de Fábrica de Pastas Artesanales La Luisita de 25 de mayo 4.55 de la ciudad de Viedma y también de Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Volvemos a estudios.